Llevo a mi casa, me quedo acá, en la entrada. Cierro la puerta y hay este baldecito acá para poner las cosas con las que vengo. Las cosas que traía de la calle, la lonchera, la maleta, deben ir acá. Hay una solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 0,5 o al 1%, debe estar en la entrada de la casa. O pueden tener alcohol industrial solito para limpiar las cosas. Entonces, todo lo que venga de la calle lo deben rociar con la solución desinfectante. Muy bien por todos lados. Pasa lo mismo con la lonchera. Todo lo que pueda estar en contacto con los gérmenes. Y se deja en la entrada de la casa. Los zapatos, por debajo. Pasa lo mismo con las paticas de los perros. Cuando entren también hay que hacer exactamente lo mismo. Me quito la ropa aquí y va a este balde o a una bolsa plástica o al balde que tengo ya destinado para eso. Pasa lo mismo con agua y jabón. ¿Listo? Una vez ya no tenemos la ropa y estamos con la ropa segura dentro del balde, pasamos directo a la ducha. Nos bañamos todo muy bien. Las manos, la cara, todo. Y ahí sí ya somos seguros para poder entrar en contacto con alguien que esté dentro de la casa. A verlo. A verlo.